El presidente Iván Duque visitó las obras del túnel de la línea tras hacer la inspección, aseguró que los recursos para terminar la mega construcción están asegurados y que el compromiso del gobierno es que en diciembre de 2020 la obra esté completamente lista y en funcionamiento. Esta es la primera vez que el jefe de estado visita las obras del túnel de la línea, lamentó los retrasos en su construcción. Muchas de las obras llevaban dos años, poco más, paralizadas, sin ejecución. Nosotros recibimos gran parte de este proyecto desfinanciado. El presidente anunció que la obra completa deberá estar lista en menos de dos años. En diciembre del 2020 todo el tramo Cajamarca-Calarcá y el megatúnel poderlo inaugurar en mayo del año 2020. Aseguró que la mega obra será emblemática para el país y símbolo del bicentenario. Por eso fueron apropiados nuevos recursos para concluir su construcción. Conseguimos inicialmente 600 mil millones de pesos que nos permitían restablecer las obras. El mandatario señaló que podrían abrirse investigaciones por posibles hechos de corrupción por las demoras en la construcción del túnel de la línea.